Te fuiste cuando menos lo esperaba Y lo acepto, pues Dios lo quiso así Mi amigo, como te voy a extrañar Y perdóneme mi compa Si no me pude despedir Indomable mi hermano, así eras tú Echado pa'lante, no tenías miedo a nada Un amigo de confiar, esa era tu virtud Y a toditos esta noche nos haces mucha falta Porque las personas buenas siempre se tienen que ir Inexplicable tu partida, mi hermano del alma Dios necesitaba otro ángel en el cielo Pero nunca imaginé que fueras tú quien te marcharas Una madre llora por su hijo Tus hermanos, tus amigos, también te lloramos Pero así es la vida, así es el destino Te juro somos muchos los que te extrañamos Te nos adelantaste en el camino Pero compadre, algún día Allá nos encontramos Arriba mi compa Arriba mi compa Arriba mi compa Tu hermano, se estará escuchando Hoy muchos artistas también lloran tu partida Se siente el vacío en esta noche Cuánto te extrañamos Una madre llora por su hijo Tus hermanos, tus amigos, también te lloramos Pero así es la vida, así es el destino Te juro somos muchos los que te extrañamos Te nos adelantaste en el camino Pero compadre algún día allá nos encontramos